Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos en la clase dimensional y vamos a jugar mazo de artefactos pero la versión que más me ha gustado ha sido la que lleva un poquito de resonancia, un poquito, no lleva mucho lleva el casting, rosa y you want, es lo único que lleva de resonancia, si la carta más fuerte de resonancia, por lo demás sí que mazo de artefactos es un tipo de artefacto nuevo más que viene genial, esto nos sirve para hacer funerar a estos artefactos y tener uno más en la cuenta básicamente por uno, está bastante bien, esto saca un analítico, luego los siguientes analíticos tienen vestidas, esto puede sacar dos artefactos que están muy bien, esto saca un montón de artefactos y luego cuando han sido inscritos seis o más ya saca los cañones que ganan asalto y luego hacen daño a la misita, esto para hacer daño a la misita o sacar un inmemorial al principio, esto para robar al principio o luego como finisher, que hace daño x de daño igual a los artefactos destruidos bastante bueno, esto porque está roto, no os voy a decir más, está roto, saca bichos, no se que las monotas están rotísimas, cartas rotas, esto porque cada vez que ponen artefactos vamos limpiando mesa para dar evolución a nuestro artefacto que es muy bueno y ya está, la verdad que me gusta esta versión, lleva las cartas buenas de resonancia que están rotas por sí solas y luego pues con tu artefacto va a ser una cosita, es mejor resonancia normal a la que su vida va muy mejor, puedo jugar esto, pues jugaré esto pero es peor, claro que sí, exactamente, vamos a jugarlo, vamos a darle cañita y creo que puedes dar enter, porque la aramia se me ha olvidado, la aramia si tenemos seis o más pues pego un área de cuatro y además con evolución gana a salto y a un 4-4, así que esto con la aramia y con esto es lo mejor pues no me ruido más, vamos a jugarlo, tiene buena pinta este mazo, para ser un mazo de artefactos al llevar un poco el pack de resonancia creo que mejorará un poquito, vamos a jugar vale, control dragónico, que queremos en este mazo, los artefactos, vale, el pack de resonancia un poquito para robar y controlar un poquito y hacer un poquito de boost, pero queremos los artefactos a ver, casi me lo puedo quedar, porque tampoco tengo un turno 2, esto al 5 es muy lento, esto al 3 está ok me voy a buscar casi para lo que es ciclar, lo queréis realmente para eso, para ciclar, por ejemplo, esto no lo quiero ahora vamos a hacer una cosa, como la voy a ciclar como la voy a ciclar algo así, ya tengo un artefacto diferente que ya no se cuenta, está bien, me la quito el daño lo da menos, vale, no reís, esto es por ir ciclando y tal, no con esto le puedo pegar más presión, pero con esto yo creo que tengo que avance mejor el daño gratis que estamos sacando con este tío es daño gratis, eso no hay que menospreciarlo esto siempre usarlo en los artefactos, vale, siempre lo pego de forma sin que queda, aquí comente robo, ir pases en el toque robo un montón ahora que pienso, y tiramos esto tiramos esto aquí esto evoluciona la pegamos que está 13 de vida ahora es este bicho, que tampoco es malo el bicho y se va a curar, ok metatron para rampear, ok no hay problema supongo que robamos y esto no hay inelice, no hay inelice porque quiero tener un bicho ahí muy bien, pues vamos a tirar esto ahora me está ok, tiramos esto aquí esto siempre podría dar investida a otro, pero prefiero perder ese daño, hacer aquí y sacar el robo vale, fijaros ya, con esto ya estaría cargado, esto ya podría pegar a un área de 4 y hacer sus cositas, al gastar la eva en estos bichos, esto sí que puede evolucionar más tranquilamente a mi eso evidentemente no me va a mover, ya lleva a mamuto y a santo que lleva las dos cosas y me jode a mi específicamente pero bueno, ok, venga no puedes limpiarme todo y ahora voy yo ahora juego yo uh, soy bueno para el siguiente turno voy a meterme esto en el maz necesito robar, yo diría que no vamos a darle esto a ver, es sacar un bicho extra gratis y esto se hace más daño que me cure uno puede ser relevante puede ser relevante lo voy a hacer, ¿vale? pues creo que puede ser relevante ese bicho y si la deja viva puedo sacar el tonto curar los bichos puede ser también relevante y el problema es que el babuto aquí me molesta a mí un montón pasa que él tampoco a... creo que no llega a este turno tampoco eso se me jode bueno, no puede hacer eva ahí, claro, sí puede hacer eva y se cura sale babuto si me jode, no sale menos mal esto es daño voy a meterme el de robar porque es que me va a quitar todo el mazo aquí, esto va aquí un poquito de daño en su cara esto va acá y nada, suerte para mí ahora sí que llega al babuto, ¿no? es que lleva... ah, no, no va tan bien voy a meterle otra a estos a ver, necesito los artefactos los tengo ya sí, lo que necesito son las cosas que combinan sí, claro, sí que llega a este turno 45 sí que llega ¡eh! no llega, tío hay que robar a tope hay que robar a tope robar al máximo esto no roba ahora mismo si esto va, vamos a mitigar esto no ha ido tantos metemos la eva posiblemente no sé hasta qué punto jugamos esto creo que quiero robar, tío, para pillar yo mi... doble, la aramia no me sirve no, vamos a seguir, también problema esto luego va a ser un problema problemas estos son 6-10 tiene 15 tiene demasiada vida tío, no le voy a matar puede ser rosa me voy a ganar, tío perdamos la parte perdamos porque no me estoy robando el daño no por otra cosa una putada ahora saca a Subamuto asqueroso me limpia todo algo útil, please ¡eh! eso es bueno voy a meter otro de esto bueno, para luego, quiero decir vale metemos esto con evo el escudo el escudo o el daño el escudo el escudo el escudo el escudo eso esto evo evo face es que da igual es que no le voy a matar esto también pega un bicho da igual es que no le voy a matar en 4 turnos le voy a bajando todo el rato el baamuto si que da igual me he perdido o cuantos años hace 8 que ha hecho el baamuto yo sí perdón le hago 8 y me muero porque es que claro, él ahora baja un montón de cosas y tal es que este mazo contra el baamuto le puede ganar pero claro, si no te robas el daño el combo me he robado cosas que no son un combo aun así me puede entrar todavía el problema es que eso ahora va a bajar todo el rato el mismo solo lleva un baamuto y nos bajamos le va a traer me morí me morí más que nada porque no le puedo ganar eso está ok bueno vamos a tirar esto o que si o no y vamos a mitigar yo que se o o o no puedo ganar a ver que me quede en el mazo bueno eso hace daño y Nelly y Senna vamos a echar otra primera partida nos da una baliza un baamuto pero esto es mala suerte no nos hemos robado el combo de daño de artefactos se lo ha bajado a baamuto y ya está no tiene más eso te puede pasar con cualquier mazo de baamuto te robas medio mazo y no te robas tu forma de ganar vamos a echar otra lo mal que esta dragón que tiene que jugar con baamuto y un y encima y era un mazo con galmios no sé si no no puede ganar directamente con las cartas de daño tiene que usar la meta de baamuto no tiene qué sentido tiene eso pero bueno vamos a quitar esto esto si me gusta estos son artefactos y dale por cierto artefactos si lo he dicho al principio del video no están muy bien lo que pasa es que esta versión en resonancia está un poquito menos mal pero no significa que el mazo esté bien como veis todavía estoy teniendo un mazo un poco diferente y normalmente pierdas bueno ahora si esto me gusta porque si que puedo jugar varios de estos que asco supongo que es mejor pegarlo a la cara no si esto aquí y esto nunca nunca sabemos el daño a la cara que vamos a poder meter el reto de la partida y aquí pues bueno yo puedo matarle otro de esos otro amuleto joder que pesado este vale pues nada no es está clarísimo limpio todo esto esto es mejor bueno por lo menos estamos matando muchas artefactos vale esto va a ser el típico turno de 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 doble casi seguro aunque no pega la cara aunque puedo hacer triple triple a dos también eso mismo me molesta no la hace para matar mi 1 a 1 la espera hace mi 1 a 1 vale tiramos esto para que quede bien aquí ok esto siempre para no gastar la Evo que es muy buena esa Evo esta parte pinta bien pinta un poquito mejor por lo menos me voy a dar las guardias vale esto esta muy bien al 7 ahora vamos a hacer el típico turno lo que no se es si es esto Evo seguro no se si meter el Juvan yo creo que el Juvan me lo guardo porque son si me ha tomado hasta atrás ya esta ya va pa 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 no es que vaya a robar una barbaridad pero bueno esta ok al matar un área de hoy es suficientemente bueno no? me ha matado algo me ha matado cualquiera vale vale yo diría que si no? son 3 a ver con Juvan lo que pasa es que tiene una ventaja yo quiero hacerle daño ahora vamos a hacer esto así no quiero tantos bastos problema que solo pego un área de Dalmo si no te va a meter este juego si no te va a meter este juego y esto es muy útil si en el turno robo a 3 así que hay que pagar a mi para limpiar no está ok golpeado ah si que lo has pegado he contado mal he contado mal bueno esta herramienta brutal lo hemos dejado a de vida ahora metemos el el doble artefacto el doble artefacto ese supongo que robo no? lo que más me interesa robo creo o limpiarlo y dejar dos pinacos no porque quiero atacar esto cuanto hace? 5 entonces paladina no me puede tirar el robo es que te ha roto esto me falta un artefacto puedo jugar esto claro puedo jugar esto le pego una buena leche todo depende si lo puedo matar o no me falta un artefacto eh que artefacto se me han destruido estos los básicos y los 3 estos es que me falta una ralmia que problema es la paladina 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 es problemática yo le hago daño es verdad yo le hago daño en mi turno pero si juego esto a 19 me va a matar paladina porque esto ya se si me mata paladina seguro entonces esto no lo puedo jugar bueno esto esto mata cosas tengo una evo es verdad tío yo tengo evo puedo matarle a dos esto ya esta evolucionado si puedo hacer así pero paladina de cura no lo puedo hacer que paladina de cura bueno a ver cómo hacerlo son 12 eh aquí hace paladina no hace paladina tío que bueno se muere Se muere, se muere. Si no me hace para allá, se muere. Júpiter. Júpiter le cura, pero no es cuanto. Que ganas, gente. No te cuerdes más. No sé por cuerdas más, ¿no? Realmente. Vamos a ganar de la forma... Resonancia. Bueno, vamos a jugar este y ahora echamos otro. Bueno, pues vamos a ganar. Este fieste le falta un artefacto, tío. Pero bueno, triple Júpiter me sirve, ¿sabes? Tengo resonancia activa seguro, ¿no? Lo que tú quieras, tío. Me da igual, están muertos. Me puedo quitar todas. Metano me quité Júpiter. Se está cagando en mi inseguro. Se está cagando en mi inseguro. Triple Júpiter siempre... Artefacto, ¿cómo has ganado con triple Júpiter? Correcto. Vamos a echar la última. Ahí. Ha sido increíble ese propio. Para que veáis que el paquete de resonancia, pues, es bueno, ¿no? Igual está el otro. Le macho 12, ¿sabes? Así con la cara. Vale, esto me lo puedo quedar. Si en el segundo... Si me puedo quedar con... ¿Puedes? Y esto con el grupo 1. Ha estado bien, gente. Esto, aunque sea por molestar, así por obligarle a atradear su bicho, ya es bueno. A ver, aquí pillamos. Y por ciclar. Es que... Esta carta es que... Está rota. Pero el efecto de 2-2, meter un bicho y ciclar una carta que no te sirva, es muy buena en este mazo. A ver, que robo. Vale, pero esto va a la vuelta, evidentemente. Esto debo siempre. Y más contra ese mazo. Esto lo puedo incluso... No, no tengo nada. Puedo jugar uno y otro. Y en este ya... Lo combinamos a un 5-1-5 con esto. Esto es bueno. A ver, que hace el doble 1-1. Bien, bueno. Ok. Este, por ejemplo, aquí no tiene mucho sentido. Pero esto sí. Si tiene turno, sí que tiene sentido porque te pega el escudo. Esto también está bien. Para asatear el tonto este. Pero prefiero hacer esto al 5, por ejemplo. Y al 6, hacer esto, más un par de cartas más y robar un millón. Ok, eso está ok. Pero es que he pegado un área de 1-1, pero no es para tanto. Esto es mejor, quizás. ¿Qué sientes tú? No voy a hacer esto. Esto es mejor. Tiramos ya la Dindum. Yo gané un mes, ¿no? Contra sus mosqueteros puedo responder con esto. Bueno, contra sus mosqueteros puedo responder con muchas cosas, la verdad. Aquí me va a limpiar cositas. Vamos a ir robando. El perro es bueno. Otro Kwashing es bueno también. Aquí hacemos esto. Es que esta EVO es demasiado buena. Pego primero para mitigar más daño. Lo mato con esto. Aquí lo que digo, aquí por ejemplo, si me hace mosqueteros, yo tiro esto. Y son 6 tiros. Y estos son 6 tiros. Puedo meter incluso un Kwashing. O una de esta EVO. Aunque esto me gusta el 6. Para darle los tiros. O esto. Son más tiros. Son... 8 tiros. Finales limpios. Vale. Vale, nos he hecho mosqueteros. Eso es bueno para mí. Que no tenga la mejor jugada. Esto es bueno también. En algún momento. Artefacto va gratis. Esto va a ser al 6, ¿vale? Porque robo... Puedo meter esto. Y... Para meter el de robo ya. Fuera... Fuera coñas. Es bueno. Tengo cartas. Vamos a hacerlo de otra forma. Quiero meter el amuleto este para robarlo más. ¿Cómo hacemos? Muchos tiros, ¿eh? Dos. Y el amuleto. Es que voy a quemar. Y... Realmente tampoco es tan importante. Aunque... Vamos a hacerlo así, ¿eh? Y... Voy a usar una de estas. Quiero las 4. Uff... Que esto me gusta, ¿eh? Importante quemar. ¿Qué importante quemar? ¿Este qué punto? ¿En dónde esto? Venga. No quiero quemar cartas. Esto es buena mesa, además. Y... Ahora puedo hacer... Triple... Triple... Tonto de estas, ¿sabes? Pa, 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 pa. Que buena barbaridad. ¿Qué pasa? Ok. Ese no es un turno muy... Muy para allá. Es un turno normalito. Me gusta... Es que me gusta dejar esto para robar una cardamata. Y esto es todavía más potente. Pero es que todavía tiene nada más. Esto... A ver, aquí me limpia todo si quiere. Me gusta que te pegue a la cara. Vale, vale. Eso es lo que pasa. Muy bien. Está bien. Supongo. Ahora aquí... Ahora aquí se va a entrar. Ya no, ya no tengo una área. Esto yo no lo voy a crear. Bueno, es que estos quizás... Es que si no tengo carga de eso, va a ir a ir dando dicho. Voy a tener que pegar aquí. Estos son demasiados hechizos. Y... Esto es útil, tío. Pero esto es más útil. Y esto tengo que cargarlo. Así que sí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. La... La del HP a esto. Vale, esto no está cargado todavía. Puedo cargarlo con el mismo, ¿cierto? Y ahora sí se cargaría. Vale, me puedo matar tres. Eso es bueno que no sean todos. Bueno, espérate, que puede bajar algo de la mano, claro. Siguiente. Me puedo matar. Doble Yuwan, ¿eh? No está mal, doble Yuwan. A ver, esto va a pasar siempre. Arteot ha cargado. Ah, encima saco más artefactos. Este turno no le mato. Este turno no le mato. Esto va a ser Evo. Porque necesito... Y meterme un Yuwan ya, creo. Sí, meto ya un Yuwan. Esto no creo que lo que voy a jugar. Arteot está bien. Vale. Aquí tenemos un millón de daño, ¿eh? Además, tengo para matar todos. ¿Me matará? Erika. No, mis bichos tienen vida, ¿eh? Y... No se muere con el Zedito. Me da miedo, ¿eh? Doble Kagemis. No sé si me mata, tío. Ya, tengo mucho picho con... Vale. Quiero jugar esto y esto. Es que estos pegan cuatro. Más otros ya son seis. No puedo jugar todo. ¿Puedo jugar? Sí, puedo jugar este. No puedo jugar todo. Ahora sí, ¿no? Pero puedo mucho que me tigue. Sí, muere igual. Bueno, pues, gente. Más de todo artefacto. Quería por la mano hacerle una partida, ¿vale? Aquí lo tenéis. Si ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis darle like. Podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino viajeros. Nos vemos. Adiós. Adiós.